Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo el nuevo personaje de Paladins. Se llama Kans y todo el mundo lo estábamos esperando. Aquí os voy a dejar primero una imagen de lo que es el campeón o el héroe y su definición. Hemos comprado su primer paquete de vestimenta que es guardia real y lo hemos elevado a nivel 12 para que así podamos tener todo tipo de habilidades desbloqueadas. Y estas son sus diferentes habilidades. Con el primer botón tiene el blaster pesado que dispara un tiro de 180 de daño cada 0,26 segundos. El botón secundario es un baluarte en el que activa tu baluarte de variante con 6000 puntos de salud y de regenera mientras está inactivo. Es un baluarte que te cubre de manera frontal, no te cubre lo lateral ni lo trasero, así que tenéis que tener mucho cuidado por la parte de atrás. Ahora tenemos en la F el agarre del comandante. Arrebata hacia delante, agarra, aturde y tira el primer enemigo que veas. Inflige 400 de daño. Este daño directo es como un pequeño stun, lo agarra y lo tira hacia detrás del propio personaje. Es decir, hacia detrás de Kans. Es decir, que si nos giramos podemos automáticamente volver o seguir disparándole de manera rápida para intentar terminar de matarlo. Luego en la Q tenemos el grito de guerra, que deja salir un grito temible otorgando inmunidad al daño y curación a ti mismo y a tu aliado cercano por 800 puntos de salud. Esto simplemente es un mini escudo rápido porque esto es un campeón o un héroe de primera línea. Entonces bueno, lo que viene a ser un tanque básicamente. Y en la E, la E es guapísima. Voy a dejar el vídeo ahora aquí para que la veáis. La E es subyugar. Objetivo un enemigo y lo arrastra hacia ti. Es decir, pulsas la E y automáticamente el enemigo viene hacia ti. Y puedes mover a tu víctima como quieras o lo puedes mandar volando con un gran golpe. Es decir, yo lo he hecho de varias maneras en el vídeo. Primero he pulsado la E y lo he lanzado directamente. Pero he visto que eso, salvo que lo pueda lanzar fuera y demás, pues no es muy útil. Pero la otra manera, que sí es muy muy útil, es pulsamos la E, atraemos el enemigo. Mientras que te están disparando y demás, pues tus compañeros pueden ir disparando a ese enemigo que tú tienes levantado. Y cuando se va a acabar la ulti, tirarlo hacia otro enemigo. Y así ese mismo enemigo muere y el otro que tenéis enfrente, pues le quita daño. Bastante daño. Tenemos también por el otro lado, tenemos también por el otro lado, las cuatro habilidades que nos dan a la guía al principio de la partida. Que es el escudo de Lian, que es tu escudo se recarga al 60% de efectividad. Bueno, eso no lo he visto yo muy interesante. Tormenta de Balas. Tu arma dispara un 40% más rápido y tiene 10 de munición adicional, pero inflige un 25% menos de daño por disparo. Eso tampoco lo veo muy viable. Vórtice. Víctimas del agarre del comandante son aturdidos por 2 segundos adicionales. Y Línea de Fuego. Campeones afectados por el grito de batalla también infligen un 20% de daño adicional y obtienen inmunidad al enemigo durante 4 segundos. Es decir, esta es la que más utilizo yo. La Línea de Fuego. Y ahora os voy a dejar con una partidita. Está todavía los servidores regulares, pero bueno, os voy a dejar una partida en la que podéis ver y comprobar cómo se mueve el héroe y las diferentes habilidades que tiene. Así que nada, espero que os guste. Ya sabéis, darle un like, compartir y todas esas cositas que ayudan mucho al canal. Nos vemos en la próxima y hasta luego, chavales. An enemigo has drawn first blood. An enemigo has drawn first blood. I will stand again. An enemigo has drawn first blood. An enemigo has drawn first blood. I will stand again. Stop the payload. An enemigo killing spree. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemy! Killing Spree ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!